¿Qué es el colectivo de la inteligencia límite? ACIT es una entidad que nació en el año 1993 porque había un colectivo, a lo cual llamábamos colectivo de personas ignoradas, inteligencia límite, que no están catalogadas como disminuidas, pero tampoco son normales. Entonces nació esta iniciativa pensando en este colectivo para dar servicios integrales. Las áreas que tenemos en estos momentos son Escuela de Adultos, el Departamento de Psicología, el Departamento de Área Laboral, donde se hacen las inserciones laborales y donde se preparan y se dan cursos de formación. Tenemos voluntariado, tenemos la Fundación Tutelar, que intenta tutelar a las personas que lo necesitan. Tenemos también todo el área de residencias para los chicos también que lo necesitan. Llevamos, el próximo año será 20 años que está fundada y realmente estamos atendiendo a más de 500 personas para dar respuestas a las necesidades de este colectivo. La iniciativa la nació de una servidora. La servidora, yo soy enfermera, soy psicóloga. Estaba trabajando como psicóloga en España. De ahí hay muchas familias con hijos con deficiencias importantes, pero había familias con chicos que no eran deficientes y los padres decían, no encajan en las escuelas, no encontramos trabajo. Entonces me di cuenta que había un colectivo que nadie se ocupaba de ellos. Empecé a buscar bibliografía, no había nada, no había entidades y así pues con un grupo de padres que tenían hijos con este perfil empezamos a poner en marcha la asociación. Nuestras fuentes de una financiación en estos momentos ha sido todo una lucha porque no ha sido fácil hasta llegar hoy. Son un 50% de la administración y el otro 50% nos llega de donativos o de entidades privadas o de socios que necesitaríamos tener más, tenemos poquitos, pero es lo que cubre la financiación de nuestro presupuesto. Que en estos momentos, como es momento de crisis, desde la administración evidentemente han recortado muchos sueldos y también están retrasando todo lo que son subvenciones o todo lo que son ayudas y eso lo estamos notando muchísimo. Casi todos los proyectos son deficitarios, pero tenemos también todavía dos proyectos más que nos gustaría mucho poderlos poner en marcha. Uno es un centro de tercera edad para nuestro colectivo, puesto que estas personas si las colocamos en centros de tercera edad van a quedar perdidas. Y después otro proyecto que nos gustaría son de nuestro colectivo con algunos trastornos de personalidad que tampoco encontrarán un sitio ni residencias para ellos. Por todos estos motivos agradecemos infinitamente a este congreso que hayan pensado en nuestra entidad para ofrecerles este donativo que evidentemente nos va a caer como agua de mayo. Así que muchísimas gracias. La Fundación Banco de Alimentos es una fundación que hace 25 años que existe. Este año pasado hemos hecho el 25 aniversario y que la misión es luchar contra el despilfarro y aprovechar todos los alimentos que sean comestibles con todas las reglas sanitarias pero no comercializables para repartirlos a personas muy necesitadas y de esta manera luchar contra el hambre. Claro, el banco por un lado tiene como entradas de alimentos excedentes alimentarios, alimentos cuyo plazo de caducidad está cerca y ya las tiendas y supermercados no los admiten pero que en cambio son perfectamente consumestibles. Y no reparte directamente a las personas sino que lo hace a través de 320 entidades benéficas de todo tipo. El banco de alimentos se basa en unos principios. Uno es la gratuidad, todo se da gratuitamente. Otro es el rigor, es decir, el banco se asegura de que aquello que reparte a través de una entidad va a llegar a alguien que realmente lo necesita. Esto es importantísimo. Y tercero, el voluntariado. En Cataluña hay 900.000 personas que están en paro y de estas hay 290.000 que ya no reciben el subsidio de paro por el tiempo que llevan en esta situación. Esto ha hecho crecer un perfil nuevo, distinto al que en la época de bienestar atendíamos, que eran más bien inmigración, gente muy mayor, con personas que nunca habrían pensado tener estas necesidades. La población civil, y sobre todo en algunos sectores, es muy solidaria, ha hecho que muchas entidades busquen el cómo poder ayudarnos. Y creo que es el caso de este congreso con la fila cero, que ha tenido esta idea magnífica de buscar recursos para con ello poder comprar alimentos. Seguramente lo dedicaremos a alimentación infantil, porque es quizás la necesidad que ahora más las entidades y las familias nos piden para poder tener más alimentos, leche de continuidad y alimentos de este tipo. Nuestro agradecimiento es también doble porque estos ejemplos, si los damos a conocer, nosotros lo haremos a través de nuestra difusión, de nuestra web y del newsletter, esos ejemplos muchas entidades y muchas personas luego lo siguen, porque si una entidad como el Congreso de Neumología hace esto, piensan, pues es una buena idea y seguro que nosotros también podemos ayudar. Música